JUEVES DE LA CUARTA SEMANA DE CUARESMA Del Evangelio de Juan 5.31.47 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es verdadero, el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido a llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro. Y su palabra no habita en vosotros porque al que él envió no le creáis. Estudiéis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? En este Evangelio vemos cómo Jesús continúa el enfrentamiento con los líderes de la religión judía. Jesús quiere afirmar la autoridad y la credibilidad que el Padre le ha concedido y que ellos rechazan una y otra vez con una intensa violencia. Ahora va a utilizar un argumento, un solo argumento. Es curioso cómo no hace referencia a los profetas, ni a la Torá, ni a las costumbres y tradiciones de Israel. El argumento de Jesús es mucho más elocuente y más sencillo. Las obras que hago son las que dan testimonio de mí. Es como si quisiera manifestar públicamente mi conducta y las consecuencias que de ellas se siguen. Ese es mi argumento. Observad cómo vivo, qué digo, cómo actúo. La razón por la cual los líderes religiosos no aceptan a Jesús es porque Jesús lo denuncia abiertamente. Esto que era motivo de discusión entre Jesús y los fariseos, tal vez en los tiempos que nos toca vivir, se está repitiendo. Y es así cuando buscamos por encima de todo la fama, el sobresalir por encima de los demás, el protagonismo, incluso utilizando el nombre de Dios o para Dios. Pero sabemos que el recurso de nombrar a Dios es sólo una excusa. En realidad, buscamos ser el centro de atención y a la vez de admiración. Merece la pena que reflexionemos sobre nuestras actitudes o sobre nuestros comportamientos cuando hacemos referencia a Dios. Tal vez estamos repitiendo la actitud de los fariseos. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.